Tú me enseñaste así, es que yo aprenda a querer Tienes corazón de piedra y eres un grata mujer Tienes corazón de piedra y eres un grata mujer Cuando te ofrecí mi amor, tú no supiste querer Y ahora que me estás queriendo, yo te empiezo a aborrecer Y ahora que me estás queriendo, yo te empiezo a aborrecer Ándate con quien quieras, si para mí no has nacido El día que yo me muera, verás lo que has perdido El día que yo me muera, verás lo que has perdido En un árbol dibujé con la punta de un puñal Dos corazones juntitos como queriéndose amar Dos corazones juntitos como queriéndose amar Y el arbolito creció, renovando el cascarón Y el dibujo se borró, como borraste el amor Y el dibujo se borró, como borraste el amor Ándate con quien quieras, si para mí no has nacido El día que yo me muera, verás lo que has perdido El día que yo me muera, verás lo que has perdido